Mil piedras en el camino. Este es uno de mis rincones secretos en la zona de Minato Mirai. Aquí, en estos pocos metros de camino de piedras, comenzamos nuestra peregrinación. Un sendero que, a simple vista, parece una purga de pecados, una deliciosa tortura. Pero en realidad, es una terapia basada en la antigua y respetada reflexología. Dicen los expertos que quienes practican regularmente esta terapia desarrollan una mayor capacidad para manejar el dolor. Y no lo pongo en duda. Eso, ¿sabes qué? Debe traerme mis zapatos. Para mí, la verdad, esto se parece mucho a la vida misma. Un camino arduo, áspero y a la vez maravillosamente placentero. Es tan difícil y delicioso al mismo tiempo que me cuesta ponerlo en palabras. Pero me tomé el trabajo de hacerlo aquí, en tres lecciones de esta primera experiencia. En primer lugar, quiero decir que no vine a esta peregrinación a echarme pañitos de agua tibia. Aunque he aprendido a tratarme con respeto, casi piadoso, a brindarme el amor que siempre me negué, a no ser ese juez implacable que desmenuza cada rincón de mi alma, a no flagelarme con la dureza de mis propios pensamientos. Sé muy bien que esta peregrinación no es para andar con suavidades. Vine a escuchar verdades que escuecen, a formular preguntas que duelan, a desnudar mis vergüenzas con la crudeza de quien busca el origen de sus dolores. Esos dolores que se hunden, sin permiso, en las raíces de lo que soy, como estas piedras en mis pies. Si de verdad quiero equilibrio, mejorar, cambiar para bien, entonces debo enfrentarme con la piel desnuda, justo como están estas piedras, sin tapujos, sin máscaras, con las heridas al aire, sin pañitos de agua tibia. La segunda lección es que esta vida no le duele a todos igual. Para algunos es apenas un camino de piedras, para otros es un peso que paraliza. Hay quienes caminan campantes, donde yo he derramado lágrimas. Otros ríen y lloran a la vez, como si el dolor y la alegría fueran viejos amigos. Algunos avanzan lento, mientras otros ya han llegado al final. Pero esto es lo más importante. Mientras más rápido comprenda que lo esencial no es fijarse en el camino de los demás, más fácil será transitar por esta senda. Bastantes son ya mis propios dolores, como para desperdiciar tiempo comparándome con otros. La vida no es una carrera con hermanos, primos, amigos, o la sociedad. La vida es un compartir de alegrías y tristezas. El camino al equilibrio y la paz se abre cuando aprendo a concentrarme en mi propio ser. Con curiosidad y admiración, en este orden, respeto a aquellos a quienes la vida les pesa más que a mí. Acepto a los que la llevan más ligera, pero sobre todo, acepto y respeto y celebro mi propio camino. Sé que el dicho popular dice que podemos ponernos en los zapatos de otro, y eso tiene mucho de verdad. Pero también es cierto que nadie puede comprender a nadie al 100%, porque aunque usemos los mismos zapatos, jamás serán los mismos pies. En tercer lugar, todo en exceso es dañino. No caminemos demasiado sobre piedras, porque tanto sufrimiento no es normal. Si nos acostumbramos, corremos el riesgo de volvernos adictos, y sin darnos cuenta terminamos siempre como víctimas, atrapados en ese sabotaje en el que algo negativo nos sucede constantemente. Aunque nos cueste aceptarlo, somos nosotros mismos, con esa adicción inconsciente, quienes atraemos el dolor. Lo comunicamos, porque compartir el dolor y la alegría es natural, pero cuando solo hablamos de dolor, los que nos rodean acaban por no creernos, y se burlan en silencio de nuestras desgracias. Y eso, eso también duele. Es ahí donde descubrimos que tanto la víctima como el victimario viven en nuestro propio ser. No nos acostumbremos demasiado al dolor, porque la vida no está hecha solo de piedras, es en realidad mucho más amable que áspero. Hay mil piedras en el camino de la vida, pero tranquilos, que hay más camino que piedras. Yoroshiku. death. ¡Hoo! ¡Gracias! ¡Gracias!